Bienvenidos a tus manos, bienvenido sea el Señor, gracias Padre, gracias Señor. Gloria a Jesús amado, vamos a orar, incline su rostro y dígale al Señor, yo quiero que hoy estés aquí en este lugar. Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, damos la gracia Señor porque grande, grande eres tu Señor. Señor, aquí estamos amado Dios, te pedimos que puedas tomar Señor nuestra adoración, nuestra alabanza que viene desde nuestro corazón con agradecimiento Señor. Viene con agradecimiento para ti Señor por todo lo que has hecho en nuestras vidas Padre, gracias amado Dios recibe la alabanza. No queremos que sea oculto más Señor, no queremos amado Dios que sea un domingo más Padre, queremos salir llenos de este lugar, queremos salir llenos de este lugar, queremos sentirnos Señor en tu presencia Padre, abrazarte y llenos de este lugar, porque nos hace falta Padre, en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén y amén, gloria al Señor. Busque ahí en Isaías 55 amado, tome su Biblia y vea lo que el Espíritu Santo de Dios le va a hablar a usted y a mí. Isaías capítulo 55, cuando lo tengan me contestan con un amén, gloria al Señor. Qué bonito es verlo amado, qué bonito ver al pueblo que ha determinado llegar hasta este lugar, gloria a Jesús. Ya lo tenemos, ¿verdad? Vemos las Escrituras honrando el nombre de Jesús y dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente y comer del pie y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén, amados, dice y se deleitará vuestra alma con grosura. Hoy, hermanos, lo que en esta tarde vaya a pasar aquí, usted participe de eso, participe de lo que el Señor tiene para usted. Tal vez haya venido con cargas, tal vez haya venido con pensamientos, es más, tal vez vino con desánimo, tal vez trajo consigo el no querer venir, pero que hay algo hoy para usted, lo hay. Porque para Dios no existen casualidades, hermano, todo tiene un propósito para él, aún los jóvenes que vinieron, que tal vez no son cristianos, aún para ellos hay algo. Ponga a sus hijos a adorar al Señor, a los niños, porque ellos también son capaces de tocar el corazón de Dios. ¿Cuánto quieren recibir eso que el Señor tiene para usted? Amén, lo vamos a recibir a manos llenas, amén. Gloria al Señor, dele un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorar al Padre, gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Y nos vemos en el Old No, no vamos a jobbar al Padre, gloria a Jesús, aleluya, Seeing as Irene,iko Bola, gloria a Jesús, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No importa que te pido, me acuerdo que te pido AR, que te pido, me apague No importa que pido, me importa que te pido No importa que te pido, me acuerdo que te pido Si yo no me amo, no te pido ¡Gracias! 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 En el caso de los momentos de la libertad. Te mando la gloria, te mando la gloria, te mando la gloria a mi Jesús. Te mando la gloria, te mando la gloria, te mando la gloria a mi Jesús. Te mando la gloria, te mando la gloria a mi Jesús. Hermano, es el momento de entrar a la presencia de Dios. Aún con más profundidad de verlo. Quiero decirle amén, amén. A lo que Él diga, amén. A su palabra, a su llamado. Y hoy el Señor está llamando a muchos de ustedes. Yo no quiero nada de mi deseo de mi corazón. Quiero que vea esto como un protocolo. Véalo como su oportunidad de entrar al trono de la paz. No sé qué tengo que hacer hoy para que provoque el corazón de Dios. Pero lo único que Él pide es humillación. Cierre sus ojos y adore al Padre. Amén, 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 amén. Aprende las promesas del Señor. Soy siempre un tiempo, Señor. Cuando leo tu palabra de acá. Amén, amén. Amén, amén, amén. Alador del Señor. Respóndelo a mí. La iglesia dice, amén, amén. Amén, amén, amén. Mi vida no la rindo a tus pies Cuando veo tu gloria En mi alabanza En mi alabanza Te canto a mi bebé ¡Vamos! ¡Levanta tu voz y díame! ¡Ven! 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 ¡Ren! ¡Ven! 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 ¡V Right! ¡Ven! ¡Y de accounts! En mi alabanza En mi alabanza Amén, 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 amén. Mi vida no la pido a tus pies. Cuando veo, me voy a tu poder. Cuando veo, me voy a tu poder. Y diga, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Cuando leo su palabra, cantaré A la orden del Señor es mi amor Señor Él es digno Señor Siga adorando al Señor, Él es digno Él es digno Señor 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 ¡Gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria 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 Dios, gloria Dios! ¡Gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios! Me transforma todo en mí Y es que sigo en el centro Ya no quiero estar lejos de ti Dígame ese señor de ti No me siento más de ti Ven transforma todo en mí Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas mentales Véjame, llévame Yo te llego de estar aquí No me siento más de ti Nadie puede entender Nadie puede entender Mis ojos no te ven Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estar aquí no son cosas ni unidades, tú también, déjame. Me veo que estás aquí, tú no es mi lugar, tú no es mi lugar, eres el grande, nadie puede entenderle, nadie puede entenderle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte, no me dejas ir, tú eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte, no me dejas ir, tú eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte, no me dejas ir, tú también, déjame. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte, no me dejas ir, nadie puede entenderle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarte, no me dejas ir, tú también, déjame. Yo quiero sentirlo, yo quiero sentirlo, yo quiero sentirlo, yo quiero que usted sienta también al Espíritu Santo. Yo quiero sentirlo, yo sé que usted también. Vamos, que no vinimos aquí en manos y solamente a vernos las caras, vinimos a conectarnos con el Espíritu Santo. Sí, señor, deje que lo toquen, deje que lo toquen, deje que lo toquen, deje que lo toquen. Vamos, que si hay enfermedad, hoy se tiene que ir. Vamos, que si hay desánimo, hoy se tiene que ir. Vamos, que si hay discorso, división o disención, hoy se tiene que ir. Esto no es protocolo, amados, esto es real, amados. Usted es el único que provoca que Dios haga algo a usted. Solo usted es el que tiene la autoridad para darle entrada a Dios. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Ven, 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 ven. Espíritu Santo Vé, oh, vén, o vén Espíritu Santo Vé, oh, vén Y te vas a cruzar Oh, Señor Y cuando te gloria descuendo mi mar de la tierra que viene a morar en un ciclo de fuego se sabe pero como tú queremos de ti de mano de ti es tu lucha de la tierra de la matrimonía y ahora de la tierra 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 en este lugar Amén. 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 Ven, 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 digame. Espíritu Santo, ven. Ven, llámelo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven. Llena este lugar Sí, Señor Cuando tu gloria desciende un lugar De la tierra tiene que hablar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llenamos de ti Espíritu Santo En el pueblo se ríe Cerraba tu gloria La barriga Esperamos por ti Espíritu Santo 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 Cuando ven, 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 me llena el tema Estoy aquí, desesperado de ti Con mi corazón, Señor, espérame de ti Estoy aquí, desesperado de ti Estoy aquí, desesperado de ti Déjame, Señor, que no sé de ti Estoy aquí, desesperado 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 de ti Te esperaba en ti, Dios mío, Espíritu Santo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Tome su lugar iglesia! ¡Descanse! ¡Gracias! 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 Algunos nos hacen llorar, pero a veces no lloramos. Pero desde que comenzamos empecé a sentir mucho calofrío en todo mi cuerpo. Y es a veces una confirmación también de que Él se hace sentir. Y a veces no lo sentimos de esa manera. Lo sentimos con gozo. Amén. Gloria a Jesús. Amados hermanos, yo sé que usted tiene muchas cosas que hablar y que compartir. Vamos a dar tres lugares para que si usted tiene deseo de compartir con el pueblo. Amén, mi hermana Juanita. Y alguien más que quiera compartir algo para que vaya para que vaya ya pensando. Amén. Primero mi hermana Juanita. Luego usted y luego mi hermana Olga. Amén, hermana. Amén. Gloria a Jesús. No se desconecte la presencia de Dios. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Veo muchas almas nuevas. Por el que no me conoce, pues soy Juana, una sierva del Señor, igual que usted. No soy ni más ni menos. Amén. Entonces, para testificar lo que el Señor ha hablado a mi vida, quiero que me acompañe en la Escritura. Abra su Biblia. Primera de Tesalonicenses 5.23. Cuando lo tenga, diga un amén. Primera de Tesalonicenses 5.23. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, iglesia, el Señor, cuando yo me convertí, fue uno de los primeros versículos que siempre me lo dejó en mente. Una de las cosas que el Señor cambió fue mi vestimenta, lo que viene siendo lo exterior. El Señor pide santificación de espíritu, alma y cuerpo. No solamente lo interior, sino también lo exterior. La primera iglesia donde yo empecé a congregar y el Señor empezó a tratar conmigo. Una de las cosas, algunos hermanitos ya lo testifiqué, pero el Señor me lo vuelve a recordar. Fue la pintura que fue que el Señor cambió en mí. La segunda fue la vestimenta. No es que la iglesia me lo haya prohibido, de que me haya dicho, hay un letrero en la puerta, si está pintada o viene pantalón o entra. No, eso lo trató el Señor directamente conmigo. Porque yo le decía, Señor, ayúdame a agradarte a ti, cámbiame lo que tú quieras cambiarme. Pero que yo sienta que sea tu espíritu quien sea tratando conmigo. Entonces recuerdo que esa fue una de las primeras cosas que el Señor trató en mí, en lo exterior, que fue la santificación exterior. Primero empieza el Señor de lo interior y luego lo exterior. El Señor es un Dios de orden. Entonces le comentaba a mis hermanos de la intercesión, a mis hermanitas también, que el Señor traía un sueño a mi vida. Entonces era sobre los pequeños, sobre los niños. Le comentaba a los hermanitos, el Señor nos está poniendo a orar por los pequeños y por los jóvenes, que fue confirmación lo que testificó nuestra pastora. Entonces le dije, el Señor nos quiera activos, hay una bendición especial que el Señor nos está dirigiendo a orar por los pequeños y por la juventud. Entonces en ese sueño, hermanos, me presentó un demonio, era como un homosexual, y se reía y me decía, mira, dice, mira como en las iglesias, nada más pone el maestro, no más por poner. No me dijo, no me especificó que iglesia. Me dijo, mira, dice, como nada más pone el maestro por poner. Y entra ya una blusita, recuerdo como escotada, destapada, dice, esas blusas son creadas por los homosexuales. Mira lo que les están enseñando a los pequeños. Entonces, iglesia, en pequeño se tiene que instruir desde pequeñito la santidad interior y exterior. Porque usted como padre es responsable de instruir a sus pequeños, no solamente en la iglesia. Eso viene desde casa, instruir a los pequeños. Más que nada porque es conocedor de la palabra. El día de mañana que su pequeño crezca. Mamá, tú nunca me enseñaste a vestir como le agrada al Señor. Entonces, era lo que el Señor traía a mi vida. Y yo decía, Dios mío, pero muchos me van a levantar. Entonces, el Señor lo que me ha quitado, iglesia, es el temor. Porque muchos del Señor les ha hablado y prefieren callar. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir el pastor? Pero si el Señor le pone una palabra que lo hable la iglesia, háblenlo. Pero que sea con seguridad que el Señor se lo habló. Y Él va a traer respaldo, iglesia. Entonces, lo que otra vez le estaba comentando el día a los hermanos, el día... ¿Cuándo fue? Cuando venimos el día jueves, ¿verdad? El día jueves venimos, estuvimos aquí orando. Empecé a estar aquí como a las nueve y media. Nos hicimos como una y media de la mañana. Entonces, va a ser una iglesia que se va a levantar. El Señor está levantando esta iglesia en oración. Porque una iglesia sin la oración está caída. Gloria a Dios. Entonces, eso, mis amados hermanos, el Señor pide santificación de espíritu, alma y cuerpo. Muchas iglesias callan por miedo a que se vayan a ir las almas. Pero la responsabilidad es en el pastorado predicar de lo que el Señor manda. La santificación sin miedo y sin temor. Ya en este en usted, la responsabilidad de usted, si no hace caso. Pero el cumplimiento del pueblo del Señor es instruirles, enseñar lo que es la santidad interior y exterior. Entonces, que Dios me le bendiga, pueblo de Dios. Los amo en el amor de Cristo. Y gloria al Señor. Gloria al Señor. Que mi amado Dios siga bendiciendo a mi hermana. Gloria al Señor. Amén. Vamos con mi hermana. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios me le bendiga. Buenas semanas. Felicita. Hoy. Me he crecido con el Señor. Porque ya tengo dos semanas viajando a Los Ángeles que me hizo de misionera. Dios, ya estoy en Los Ángeles, California. Aunque no es fácil dejar a la familia y ser misionera. Pero hay que seguir la hermana del Señor. Donde quiere que te manden. Yo no más vengo. Que los ángeles vengo para desesperarme. Porque ya Dios me llamó. Ya concluyé. Gloria al Señor. Esta martes voy a tener mi certificado como hermana. Y como cristiana. Y gloria al Señor. Ya me liberó. Ya trabajó conmigo. Ya gracias al Señor. Muchos demonios están siendo liberados. Y gloria al Señor. Que ya no voy a ir de misionera. Gloria al Señor. Que está trabajando con mi licencia de misionera. Estoy estudiando por eso. Gloria al Señor. Mando mis decisiones de mi pastor. De Los Ángeles. La registra. Este. De Guerrero de Jován. Estoy muy agradecido. Con la pastor. Y la pastora. Que me abrió. Las puertas de su lugar. Estoy muy agradecida. También que a veces decían cosas. Pero ahora entiendo porque fue muy por mi bien. En pendientes. Ahí es el caso. Lo que dicen. Aunque a veces no entendemos. Pero digamos que ya está. Trae a estar. Espíritu Santo. En ellos. Estoy muy agradecida. También. Allá cuando fui a los ángeles de misionera. La primera vez. Me sirve muy bien. La hermana. Este. Pastor. Francisco López. Y sus más esposos. Me abrieron caminos. Estaba como si fuera su familia. En la calle. Recuerden al Señor. Me recordó que Dios es amor. Paz y gozo. Ya. Recuerden al Señor. Ya me liberó. Ya no tengo nada. Cuando fui al doctor. Pero ya Señor. Con su palabra. Habla del poder. Es sanidad. Es medicina. Por ayuno. Con la oración. La mansión. Por el Señor. Me transformó mi vida. Como vestirme. Me quitó la pintura. Me quitó todo pecado. Por el Señor. Yo estoy muy agradecida por el Señor. Porque ya está trabajando en mí. Y estoy ya. Este. Yendo a los ángeles. De misionera. En el orden del Señor. También conmigo a mi amado esposo. Porque da ese ánimo. Porque no es fácil. Siendo misionera. Dejando a su familia. Aquí ser obedientes. Lo que Dios dice. Aunque es difícil. De viajar. Pero hay que ser pendientes. Lo que dice el Señor. Y les doy gracias. A todo cariño. Ustedes. Vámonos. Te despido. Porque yo ya no voy a. Para llegar. Por la cosa. Ustedes pueden dar misión. Estoy agradecida por el Señor. Y todos los hermanos. Y todos los hermanos. Y todos los hermanos. Y todos los ángeles. Con mi forma. Es una misión. Que Dios me le bendiga. Los amamos. Y todos los hermanos. Y todos los hermanos. Dios me le bendiga. Amén. Que el Señor. Siga bendecido. Nuestra hermana. Amén. Mi hermano. Que el Señor. Les bendiga a todos. Yo no quise pasar. Dejar pasar la oportunidad. De darle gracias a Dios. Primeramente por este día. Por estar aquí. No amanecí muy bien de salud. Pero vista del Señor. A darle la gloria y la honra. Como Él lo merece. Darle gracias a Dios. Por este lugar. Por los pastores. Por cada uno de mis hermanos. Nos faltaba mucho. La vida. En cada momento. Y darle gracias a Dios. Porque me permitió cumplir. La vida. Esta semana. 51 años. Yo sé que no se me notan. ¡Golio Dios! Yo cumplí 51 años de edad. El Señor me consiguió. Y me permitió. Gracias. Gracias por el Señor. Y me permitió estar viva. Porque por Él estoy aquí. Si no fuera por Él. Que me rescató. De la muerte. No estuviera aquí. Así es que la gloria y la honra. Sé que hay un propósito. Es mi vida para Él. Por el cual me tiene viva. Y estoy aquí. En obediencia. Y sobre todo. Como les decía. Agradecida. De ese día que cumplí. Que Él me concedió. Que Él me consintió. Que Él me visitó. Así es que. Gloria a Dios por eso. Y que el Señor me los bendiga. Cada uno de ustedes. ¡Golio Dios! ¡Golio Dios! Que el Señor siga bendiciendo. La vida de nuestras hermanas. Yo sé que entre ustedes. Hay personas que están agradecidas con el Señor. Yo estoy muy agradecida con el Señor. Por la vida de todos ustedes. Porque cada domingo conocemos nuevas caras. Amén. Siempre vienen nuevos hermanos. Estoy agradecida. Porque muchos han entrado al proceso de cambio. Amén. Todos. No todos estamos en el mismo nivel. Amén. Podemos escuchar los testimonios. Lo que el Señor le enseñó a mi hermana Juanita. Lo que el Señor ha hecho a mi hermana. A mi hermana Olga. Son diferentes procesos. Amén. Y pues sabemos que el Señor es el que trata con cada uno de nosotros. Amén. Pero sé que estamos agradecidos. Gloria al Señor. Amados hermanos. En la parte de atrás. Tenemos a nuestras hermanas. Que tienen sobres de diezmos. Vamos a la ofrenda y a los diezmos. Al momento donde también cumplimos con lo que nos demanda la palabra del Señor. Tome su ofrenda. Tome sus diezmos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a orar para que Dios bendiga su casa. Su trabajo. Y para que usted no tenga escasez. En ningún momento de su vida. Póngase sobre sus pies. Para orarle al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su ofrenda o su diezmo. En su mano derecha. Amados. Y vamos a decirle al Señor. Vamos a ofrendarle al Padre. Amén. Con alegría. De corazón. Que el Señor ama al dador alegre. Señor en esta hora Padre. Venimos delante de tu presencia. Primeramente danos de las gracias Señor. Porque nos has dado la oportunidad Señor de estar acá. De escuchar. De adorar. De exaltar Padre. Pero ahora Señor vamos a darte. Un poco de tanta cosa que tú no estás Señor. Padre bendice. Cada mano de adora Señor. Bendice al diezmador y al que ofrenda. Señor en el nombre de Jesús. Que no falte nada en casa. Señor que se abra la ventana de los cielos. Tal cual tú lo has dicho Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y con alegría. Y con una alabanza. Vamos a estar pasando ordenadamente. A depositar nuestras ofrendas. Gloria al Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial hermanos. Ya nos hemos gozado porque a eso hemos venido. Amén. A adorarle. Amén. Y también a compartir su hermosa palabra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes hermanos y sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor hermanos pues. Pues vamos a pasar a la palabra de Dios pero antes vamos a orar hermanos le voy a pedir que me acompañe en oración. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él hablando. Amén. Que sea Él ministrándonos su hermosa palabra. Amén. Padre Eterno. En el nombre de Jesús Señor. Tú que todo lo puedes Señor. En esta hora Padre te pedimos Señor. Que sea tu santo Espíritu llenando Señor a cada uno de tus vasos Señor. Yo te ruego que seas tú hablando Señor. Sean tus palabras Padre Eterno y no las mías las que salgan de mi boca Padre. Sé tú quien hable a tu pueblo Señor. Sé tú quien redargulla el corazón Padre Eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre. Yo te ruego que seas tú tomando el control ahora en esta hora Señor. De la administración de tu palabra Señor. Yo te ruego que sea tu gloria derramándose Señor. Que sea tu santo Espíritu ministrando las almas Señor. Yo te ruego que sea puesto un vallado de ángeles alrededor de este lugar. En el nombre de Jesús. Padre Eterno. Ponemos en tus manos Señor la administración de tu palabra. Háblanos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios hermanos. Gloria a Dios hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca del peligro de la altivez. Amén. Y de la soberbia. Y para eso le voy a invitar que me acompañe al libro de Segunda de Crónicas capítulo 26. Gracias Jesús. Segunda de Crónicas capítulo 26. Vamos a estar leyendo del verso 4 al 8. Y de ahí vamos a saltarnos del 14 al 21. Me contesta con un amén cuando ya lo tenga. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 26. Verso del 4 al 8. La palabra de Dios dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová. Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gad y el muro de Javnia. Y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal. Y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Porque se había hecho altamente poderoso. Amén. De ahí vamos a pasarnos al verso 14 al 21. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Y hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti o Usías el quemar incienso a Jehová. Sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal de al santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. En la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Hasta ahí vamos a parar de leer hermanos. Puede tomar su asiento. Hoy vamos a estar hablando acerca del peligro de la altivez. Amén. Y en esta historia de la escritura podemos ver claramente cuáles son las consecuencias de darle la espalda al Señor y volvernos altivos. Amén. En esta palabra pues nos habla de una persona que en un principio iba conforme a la voluntad de Dios. Amén. Conforme a los mandamientos de Dios. Conforme a lo que agradaba a Dios. Amén. Y mientras él iba caminando rectamente haciendo lo que es grato delante de los ojos del Todopoderoso. Él estaba siendo prosperado. Él estaba siendo engrandecido. Él se estaba haciendo poderoso. Amén. El Señor estaba dándole riquezas y gloria. El Señor le estaba dando fama. Amén. Hasta llegar su fama a oídos de lejanas tierras. Todo esto sucedió cuando, mientras él persistía, mientras él persistía en buscar a Jehová. Amén. Porque al Señor se le tiene que buscar con humildad y humillados. Humillados, con humillación. Es como tenemos que buscar al Señor y su favor. Amén. De esa manera, Él hacía y mientras hacía esto, vemos que el Señor lo engrandecía. Porque dice la Palabra de Dios que Él llegó lejos y se hizo altamente poderoso porque fue ayudado maravillosamente. Fue ayudado maravillosamente por parte de nuestro Dios. Amén. Pero la Palabra de Dios dice que después que Él se hizo poderoso, se enalteció su corazón. Amén. Amén. Llegó la altivez, lo cual es pecado delante de la presencia del Señor. Porque la Palabra de Dios dice que la altivez de ojos, el orgullo de corazón y el pensamiento de impíos son pecado. Amén. Amén. Aparte de todo esto, la Palabra de Dios dice que es una de las cosas que abomina su alma. Porque la Palabra también nos habla en proverbios que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la primera de ellas es la altivez de ojos. Amén. Mientras no venga la altivez, vamos a recibir bendición y respaldo del Todopoderoso. El Señor va a estar con nosotros. Mientras nosotros nos mantengamos humildes. Amén. Entre más Él nos engrandece, más humildes tenemos que ser. Amén. Mayor humillación debemos de presentar delante del Señor. Pero cuando el Señor nos exalte. Amén. Nunca olvidemos que no es porque nosotros lo merecíamos o por nuestra propia fuerza. Amén. Que nunca se nos olvide. Que no llegue la soberbia a nuestras vidas. Porque si llega la soberbia, también, sin duda, llegará el quebrantamiento. También llegará la caída porque nosotros podemos llegar a ser grandes. Mientras la aprobación de Dios esté con nosotros. Mientras el respaldo de Dios esté con nosotros. Amén. Entonces podemos llegar a ser grandes. Pero cuando empecemos a hacer como que es por nosotros mismos. Y la altivez empiece a llegar a nuestro corazón. Entonces ya estamos entrando en un terreno muy peligroso. Amén. La altivez es algo peligroso que puede llevarnos a hacer perderlo todo. Amén. Porque la fuerza está en Él y no en el hombre. Amén. El poder está en Él y no en nosotros. Amén. Cuando nosotros estamos bajo su resguardo. No hay nada que nos pueda tocar. Pero si nosotros empezamos a dejar que la soberbia, que la altivez empiece a entrar a nuestro corazón. Entonces, cuando lo que antes el Señor hacía con nosotros, de respaldarnos, ahora va a hacer lo contrario. Ahora el Señor nos va a mirar de lejos. Entre más altivo usted se haga, el Señor más de lejos lo va a ver. Y solamente lo va a observar, lo va a dejar que siga su camino. Lo va a ver de lejos, pero solamente para ver cómo cae. Amén. Porque sin Él es imposible alcanzar la victoria. Amén. Así que hermanos, no seamos altivos. Procuremos siempre parecernos cada día más a nuestro Dios. Porque Él es manso y humilde de corazón. Amén. Pues Él que, dice la Palabra de Dios, Él que estaba allá con el Padre. Amén. Gozando de la gloria eterna. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Para venir y ser humillado. Amén. Para que usted pudiera ser salvo. Para enseñarle a usted cómo se debe ser. Amén. Porque nos dio ejemplo. Por eso dice, venid a mí y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que procurar, hermanos, tener cuidado de la altivez. Tenemos que procurar guardarnos. Guardarnos de toda soberbia. Porque el mismo salvista David tenía bien claro esto. Por eso, Él mismo decía, preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Porque así seré íntegro. Y seré hallado limpio de gran rebelión. Amén. Porque al volvernos altivos, estamos volviéndonos contra Dios. Estamos rebelándonos contra Dios. Porque estamos siendo lo contrario a lo que Él es. Nunca, nunca pensemos que es por nosotros. Nunca pensemos que es por nuestra sombra que van sanando los enfermos. Amén. Nunca pensemos que es por nuestra propia gran búsqueda que tenemos. Que el Señor está obrando en nuestras vidas. Es por su pura gracia. Y siempre que Él nos exalte. Amén. Porque la manera en que Él nos exalta es la manera en que Él nos usa. Tal vez Él nos usa en sanidades. O Él nos usa en alabanza, en la adoración. Él nos ha dado habilidad para adorarle. Amén. O nos ha dado dones para sanar enfermos. O nos ha dado poder para liberar de espíritus inmundos. Pero siempre dele toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Nunca piense, nunca piense que es por sus manos. Nunca piense que es porque su sombra cayó en el enfermo y por eso se levantó. Porque no es por su sombra. Pues el mismo Pedro dice que sanaba enfermos. Pero en realidad no era la sombra de Pedro. Era el Espíritu Santo. Amén. Que se manifestaba en Él. Y así como Pablo. Así como Pablo y Bernabé le dieron la gloria a Dios. Cuando ellos estaban sanando, sanaron a un enfermo. Y para eso le voy a invitar a que me acompañe al libro de Hechos. Capítulo 14. Capítulo 14, del 11 al 15. Y vamos a estar viendo como Pablo y Bernabé le dieron la gloria a Dios. Capítulo 14, del 11 al 15. La palabra de Dios dice. Del 11 al 15. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, al sola voz diciendo en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Amén. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Amén. Imagínense que usted estuviera en el lugar de Pablo y Bernabé. Ellos cuando vieron que traían guirnaldas, traían toros para ofrecerles sacrificios, porque los veían como dioses. Amén. Los veían como seres venidos de otro mundo. O sea, ellos fácilmente se hubieran podido engrandecer, porque sanaron a alguien que estaba imposibilitado de los pies, desde su nacimiento, que fue sanado porque ellos dieron la palabra, pues el Espíritu Santo a través de ellos lo levantó de estar ahí paralítico. ¿Qué haría usted si el Señor lo usara a usted de esa misma manera? ¿Qué haría usted si de repente a usted lo llaman a que ore por algún enfermo y el Señor hace la obra? Y como vieron, como tal vez el hermano quien lo llamó para que orara, vio que el enfermo sanó y ahora, oh, él lo empieza a ver como un siervo muy usado por Dios, y le empieza a halagar mucho, le empieza a soltar halagos, es como lo que hacían los sacerdotes, es como estarle llevando guirnaldas, le empieza a dar halagos, ay, el hermano es muy usado en la sanidad, o en la alabanza, qué bonito toca, y entonces su corazón se empieza a enaltecer. Amén. Entonces, cuando le empiezan a llamar a usted, usted ya va con el pecho saltado, ah, porque él es el usado, él es el que trae la unción, y su corazón se empieza a enaltecer. Amén. Cosa que hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque no fueron sus manos, no fue usted, ni tampoco porque su sombra cayó sobre el enfermo. Es él. Amén. Es él quien tiene el poder. Amén. Es él quien dio la orden y por eso sanó el enfermo. Amén. Nunca se olvide que es él en quien está el poder. Amén. En él está la autoridad. Amén. Nosotros simplemente somos instrumentos. Amén. Que si él no nos usa, de nada serviríamos. Amén. Porque los instrumentos nada pueden hacer por sí mismos. Si el que los toca no le toca las cuerdas. Amén. Él es el que le saca las melodías a los instrumentos. Él es el que hace que un instrumento sea para bendición. Amén. Él es el que hace que, pues, que sea de bendición. Amén. Cuando nosotros somos usados, es él. Y nunca se nos olvide de darle toda la gloria y toda la honra. Amén. Al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Le voy a invitar a que me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vamos a estar viendo otro ejemplo. Amén. Otro ejemplo de lo que nos puede llevar, de dónde nos puede llevar la altivez. Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28, del 12 al 15. Donde la palabra de Dios nos dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, Tú eras el sello de la perfección, Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, De cornerina, topacio, jaspe, Crisólito, berilo y onice, De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados Para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, Protector, Yo te puse en el santo monte de Dios, Allí estuviste, En medio de las piedras de fuego, Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, Desde el día que fuiste creado, Hasta que Se halló en ti maldad. Amén. Hasta ahí vamos a parar de leer, hermanos. Nosotros sabemos de quién está hablando aquí la escritura, Pero, Vamos, Le voy a invitar a que leamos también en Isaías 14, Del 11 al 14, Que también habla relacionado a esto. Relacionado a donde nos lleva la altivez, amén, y la soberbia. Isaías 14, Del 11 al 14, Donde la palabra de Dios nos dice, Descendió al Seol tu soberbia, Y el sonido de tus alfas, Gusanos serán tu cama, Y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, Oh lucero, Hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, Tú que debilitabas a las naciones, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, En lo alto, Junto a las estrellas de Dios, Levantaré mi trono, Y en el monte del testimonio, Me sentaré, A los lados del norte, Sobre las alturas de las nubes, Subiré, Y seré semejante al altísimo, Amén. Aquí, Aquí estamos viendo que, En estos dos pasajes de la escritura, Estamos viendo que, El Señor está hablando de aquel querubín, Grande, Amén, Que nosotros sabemos, Que se está refiriendo, A cuál era la condición, Que tenía Lucifer, Cuando estaba en el cielo, Cuando él servía, Estaba bajo el servicio de Dios, Y vemos que a causa, De, Que a veces el Señor, Nos pone en alto, Nuestro corazón, Se ensobervece, Amén. No sabemos, No sabemos, No sabemos, Si al igual que los 24 ancianos, Él también tal vez tenía por ahí su trono, No sabemos, Si el Señor le concedió o no, No lo dice la escritura, Pero sabemos que él era, Uno de los seres, O si no es que el ser, Más cercano, Y privilegiado, Que había hecho Dios, En la creación celestial, Amén, Nosotros podemos ver, Que alrededor del trono, Hay 24 ancianos, Amén, Que son cercanos, Al trono de la majestad, En el cielo, Amén, Están los cuatro seres vivientes, Que también ahí están, Alrededor del trono de Dios, Pero este querubín, Amén, Era todavía más cercano, A la presencia de Dios, Él era el que recibía, La palabra directa, De parte de Dios, Y luego iba, Y la transmitía, A todo el resto, De la creación, Amén, Este privilegio, Él tenía, De parte de Dios, Solo usted trate de analizar, En qué nivel, El Señor, Lo hizo estar, Amén, En qué privilegio, El Señor, Le concedió tener, Pero, A causa de eso, Dice la palabra de Dios, Que se enalteció, Su corazón, Y deseó, Lo que únicamente, Le puede pertenecer a Dios, Que es, El estar sentado, En el trono, Amén, Que es, El recibir la gloria, La honra, La alabanza, Y el poder, Amén, Eso únicamente, Le es digno, De tener, Al todopoderoso, Amén, Al que vive, Por los siglos, De los siglos, Solamente, A él, Le es digno, Amén, Solamente, A él, Le es digno, Amén, De tener, Ese privilegio, Y si solamente, Al Señor, Le es digno, Amén, De recibir, Toda esa honra, Amén, Todo ese reconocimiento, Porque, Nosotros, Como hombres, Vamos a tratar, También, De robarle, Lo que solamente, A él, Le pertenece, Amén, Porque si, Yo voy, Y oro por un enfermo, El enfermo, Que se ha sanado, No tiene por qué decir, Gracias, Hermano, Gracias, Porque me sanó, No, Es que no fui yo, Como Pablo, Le decía, Se lanzó, En la multitud, Rasgaron sus ropas, Porque les llevaron guirnaldas, Y él, Él les quería hacer entender, No, Es que no fui yo, No fui yo, Fue el que está en el cielo, Amén, El Dios eterno, Es el que lo sanó, Amén, 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 Así mismo, Nosotros, Tenemos que tener, Mucho cuidado, Hermanos, Mucho cuidado, Con la altivez, Con la soberbia, Con el creer, Que es por mí, Amén, Ah, Es que el hermano, Es ungido, El oro y sano, No, Pero, No es el hermano, Amén, No es el hermano, El que sana, Si Dios quiere, El enfermo sanará, Pero, No tiene que dar, El hermano, Porque impuso, Manos, Pues no es su mano, La que tiene el poder, Amén, Sino las manos de Dios, Amén, Que ahí están, Y poniéndose, Amén, Gloria al Señor, Así que tenemos que tener, Mucho cuidado, Mucho cuidado, De la altivez, La soberbia, Amén, Porque claramente, La palabra de Dios dice, Claramente, La palabra de Dios dice, Que si llega la altivez, También llegará la caída, Amén, Si llega la soberbia, También llegará el quebrantamiento, Amén, Y lo podemos ver, En el pasaje que leímos, Del rey Usías, El Señor lo levantó en alto, Y lo hizo poderoso, Amén, Y su fama llegó lejos, Pero cuando, Se llenó de altivez, Su corazón, Seguramente, Él, Se sintió, Pues, El favorito de Dios, Posiblemente, Porque, Él sabía, Que únicamente, Le correspondía, A los levitas, Ungidos, El ofrecer, Ofrendas, Incienso, Delante de Dios, Porque, Ellos, Eran escogidos, Por Dios, Pero como, Él, Seguramente, Vio, Que el Señor, Lo bendecía, Y el Señor, Lo engrandecía, Él dijo, Pues, Yo también puedo, Agarró el incensario, Y se metió al templo, A ofrecer, Un incienso, Amén, Seguramente, Él sintió, Que Dios, Era, Pues, Dios estaba con Él, Efectivamente, Pero seguramente, Que, Se ve, Como que, Él, Quiso actuar, A la manera, Que nosotros, A veces, Actuamos, Cuando ya tenemos, Un amigo conocido, De nuestra infancia, Y tal vez, Tal vez, Él, Le invita a su casa, Y usted, Como ya lo conoce, De su infancia, Usted, Va al refri, Se agarra un refresco, Lo abre, Sin pedirle permiso, Porque es conocido suyo, Y usted lo conoce, Y usted sabe, Ay, Él no se, Él no se, No se enoja por esto, Porque usted le tiene la confianza, Pero Dios no es hombre, Por muy cercano que Dios, Este con usted, Él no es hombre, Él es Dios, Y usted, Por muy exaltado, Y usado que sea por el Señor, Usted siempre tiene, Tiene que mostrar ser reverente, Al Señor, Amén, Porque Él, No porque el Señor, Lo haya bendecido mucho, Y exaltado, Eso no significa, Que usted puede entrar, A la casa de Dios, Y hacer como, Como usted hace, Con su amigo de la infancia, Que con toda confianza, Va y agarra, Y pues, Porque hay confianza, Pero recordemos, Que Dios, Es el soberano, Del universo, Amén, Es el digno, De toda la honra, De toda la gloria, De todo el poder, Amén, No olvide, Que todo lo que usted, Tiene y todo, En cuanto el Señor, Lo usa, Es porque a Él, Le ha placido, Pues nada puede tener el hombre, Si el Señor, No se lo concede, Amén, Así que por todo, No importa, Cuanto nos exalta el Señor, Siempre demos, Toda la reverencia, A nuestro Padre Celestial, Mire que ejemplos, Hemos leído, En la escritura, De, La caída, Que han tenido, Aquellos, Que han sido exaltados, En gran manera, Por el Señor, Imagínese como, Seguramente Pablo, Bueno, Que la palabra lo dice claramente, Él tenía un aguijón, En su carne, Para que la grandeza, De las revelaciones, Que él había tenido, No le exaltase, Sobre manera, Por eso el Señor, Puso un aguijón, En su carne, Para que, Las revelaciones, Que el Señor, Le había mostrado, Porque el Señor, Lo había llevado, Al paraíso, Amén, Le había mostrado, Cosas, Había escuchado, Palabras, Inefables, Palabras, Que no le es dado, Al hombre, Expresar, A él, Se le concedió, Escucharlas, Amén, Imagínese, Cómo pudo haberse sentido, Pero el Señor, Sabiendo, Cómo es nuestra carne, Puso un aguijón, Para que la grandeza, De las revelaciones, Que el Señor, Le había dado, No le exaltase, Sobre manera, Para que no se volviera, Altivo, Para que él, No pensaran, Que era porque se llevaban, Sus pañuelos y delantales, Que los enfermos sanaban, Porque, Dice la palabra, Que se llevaban, Sus delantales, Sus pañuelos, Y los enfermos sanaban, Y los que tenían espíritus inmundos, Eran liberados, Amén, Seguramente, Que es la carne, Porque así es la carne, De todo hombre, Así es la carne, Que entre más, El Señor nos da, De repente, Se nos olvida, Que es Dios, Y creemos, Que somos nosotros, Y empezamos, A querer, Como que ya nos pongan, Una alfombra, Para que pasemos, Porque va a pasar, El ciervo, El ciervo, Va a venir, Y tiene que pasar, Tiene que estar barrido, Limpio, Ahí por donde, El ciervo pasa, Y, Y el ciervo, Va pasando, Hasta inflado, Amén, Le tienen que estar, A un lado de las sillas, Porque no cabe el ciervo, Amén, Debemos de tener cuidado, Con todo eso, Cuidado, Porque no es el ciervo, No es el ciervo, Es, Quien está en el ciervo, Y si el ciervo, Llena de altivez, Pues va a ser derribado, También, Amén, Si fueron derribados, Los que estaban arriba, En el cielo, Cuanto más, Los simples mortales, Amén, Fue derribado, Aquel, Yo me imagino que, Bueno, Esto es como yo me lo imagino, Verán, No digo que así sea, Pero, En la palabra de Dios, Dice que, Tres, Son los que dan testimonio, En el cielo, El Padre, El Verbo, Y el Espíritu Santo, Amén, Amén, Yo me imagino, Al Dios eterno, Al Padre, Al Hijo, Al Espíritu Santo, Ahí en su trono, Amén, El cual es Dios, El único Dios verdadero, Amén, Yo me lo, Me imagino, Esta escena, El Señor, Daba la orden, Al, Querubín grande, Y el querubín grande, Iba, Salía de la misma, Presencia de Dios, De delante, De ahí, Del trono, De estar cerquita, Del trono, Recibía la orden, Del Padre eterno, Y luego, Iba con todos los ángeles, Con todo el ejército celestial, Amén, Y les transmitía, Las órdenes, Del Dios eterno, Amén, Y al ver que, Esa multitud, Le adoraba, Y le daba la gloria a Dios, Su corazón, Seguramente dijo, Pues, Yo también puedo, Pues, Yo lo conozco, Si yo estoy allí, Cerquita, Está a un ladito de él, Seguramente, Y entonces, Empezó a anhelar, Lo que únicamente, Le correspondía, Al que vive por los siglos, De los siglos, Amén, Y qué pasó, Que por la altivez, De su corazón, Fue derribado, Hasta el Seol, Amén, Donde gusanos, Serán su cama, Y gusanos, Lo cubrirán, Amén, Si se ha dado cuenta, Usted, Del peligro, De la altivez, La altivez, Es un peligro, Amén, Y desafortunadamente, Que la carne, Esta es la naturaleza, De nuestra carne, A nuestra carne, No le pueden, Eh, Decir un pequeño halago, Porque, Ah, Ya la carne, Se siente mejor, Que todos los demás, Porque le dijeron, Que tenía bonitos ojos, Ah, Ya, Ya anda, Como los abre más, Ya para que le vean los ojos, Amén, Así es la carne, Así es la carne, Es, Es soberbia, Es altiva, Amén, Y de continuo, Se inclina, Hacia lo malo, Amén, Se inclina, Hacia el pecado, Se inclina, Hacia la rebelión, Contra Dios, En el salmo, En el salmo, 19, 19, 19, La palabra de Dios dice, Preserva también, A tu siervo, De las soberbias, Que no se enseñoren, De mí, Entonces seré íntegro, Y estaré limpio, De gran rebelión, Amén, Por la soberbia, Por la altivez, Amén, Que el salmista David, Conocía bien esto, Él sabía, Que si se enaltecía, Su corazón, Sería derribado, Amén, Iba a ser hallado, En rebelión, Contra Dios, Porque también, La palabra de Dios dice, Que la altivez de ojos, El orgullo de corazón, Son pecado, Amén, Son cosas que abomina, Su alma, Porque también, La palabra de Dios lo dice, Es una de las primeras cosas, Que abomina su alma, La altivez, De ojos, Amén, Así que hermanos, Guárdese de toda altivez, Guárdese de toda su soberbia, Los cuales son pecado, Delante de Dios, Guárdese de ellos, Para que no sea derribado, Hasta el suelo, Amén, Si usted se vuelve altivo, Déjeme decirle, Que usted va a ser derribado, Hasta el suelo, Hasta lamer el polvo de la tierra, Porque así es el Señor, Aborrece, La abomina la altivez, Amén, Y a todo altivo, Lo va a ver de lejos, Únicamente para ver, Cómo cae, Amén, Hasta el suelo, Amén, Guárdese de toda altivez, De ojos, De toda soberbia, Y cumpla la escritura, Que dice que tenemos que ver, A cada uno de nuestros hermanos, Como superiores, A nosotros mismos, Amén, No menospreciemos, Sujetemos la carne, Luchemos, Contra esta carne, Amén, Que oprime el alma, Y de continuo, Se revela contra el espíritu, Amén, Así que damos toda la gloria, Y toda la honra, Amén, Al Dios eterno, El Señor le ha dado algo bueno en su vida, Ya sea una buena voz para cantar, Ya sea que el Señor le haya dado elocuencia para hablar, O ya sea que el Señor le haya dado bienes de esta tierra, Todo cuanto el Señor le haya concedido, Por todo dele la honra, Dele la gloria, Amén, 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 Y no se olvide, Quién lo formó a usted, Desde que estaba, En el vientre de su madre, Amén, No se olvide, Quién tenía en su libro, Escritas, Todas aquellas cosas, Que fueron luego formadas, Amén, Ahí el Señor tenía su diseño antes de que usted fuese, cuando usted estaba creciendo en el vientre de su madre, él ya tenía su diseño en su libro, amén, tenía ya todo escrito, dibujado ahí como usted iba a ser, amén. Y si le dio algo bueno, amén, como una buena voz o le dio inteligencia, no olvide quién lo formó a usted y por todo dele la gloria y la honra, amén. Gloria a Dios, hermanos, esta es la palabra que el Señor me concedió compartir el día de hoy. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, pero antes, hermanos, yo quiero invitarles, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y pues también quiero invitarles, hermanos. Si hay alguien que no haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo todavía en su corazón, yo le voy a pedir que pase acá al frente y vamos a estar orando por él. Todo el pueblo, vamos a estar orando por aquellos, amén, que aún no han aceptado a nuestro Señor como su único Señor y Salvador. O si quiere que oremos por usted, también pase acá al frente, hermanos. Puede pasar al frente y estaremos orando por su vida, amén, por su alma, para que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria al Señor, hermanos. Pues vamos, hermanos, a estar orando para dar por terminado este servicio, pero no se vaya que todavía tenemos ropa, vamos a sacar ropa. Y para que si usted necesita ropa, ya sea que tenga necesidad usted o alguien que usted conozca, también llévele. Bendiga a esas almas, amén. Así que le voy a pedir que me acompañe en oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes, Señor, de estar aquí ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor eterno, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Porque no, no nos has, Señor, tratado, Señor, conforme a lo que merecemos, Señor. No nos has pagado, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, Padre, sino que has tenido misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Gracias. Yo te ruego que ven.